En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radio República Punto Do presenta La encuesta El 24, ¿en quién estamos pensando a nivel presidencial? No, no, somos extranjeros. Ah, ¿son extranjeros? Bienvenido. Ven, vamos a cruzar para acá, ven. No me vayan esta gente. Mira que hay muchas, muchas guaguitas anunciadoras, ¿verdad? ¿Por qué esto funciona aquí? Saludos por aquí, buen día. La pregunta de hoy para el 24 a nivel presidencial. Sigue Luis, viene Leonel, Abel, Ramfi, Guillermo, ¿con quién? Luis. Luis, ¿caballero? Sí, frente al parque. Para el 24 a nivel presidencial. ¿En quién está pensando? Abel Martínez, Guillermo Moreno, Leonel Fernández, Ramfi, Trujillo. Yadira Marte. Yadira Marte. Yadira Marte. Yadira. ¿Y usted? No vota. Señora. Full de celulares. ¿Qué significa? Luis Abinader. Luis Abinader. Y por aquí, para el 24, ¿con quién? Leonel Fernández. Leonel Fernández. ¿Celulares Android? Luis Abinader. Luis Abinader. Muchas gracias. Como lo oyes. Celulares Android. Desde 3.500 pesos. Caballerísimo. Al 24, ¿con quién? Ah, ya respondí. Yadira. Yadira. ¿Con quién? Con Leonel Fernández. Perfecto. Con el permiso. Gracias. Para el 24, ¿con quién? Luis, Leonel, Abel, Ramfi, Trujillo. ¿En quién está pensando? El comandante, el gobierno. ¿El que está? El que está. Perfecto. ¿Y los amigos acá? El que está. El que está. Y usted lo está pensando. Hay que pensar. Estamos mal. Estamos complicados. El comando. Al 24, ¿con quién? A nivel presidencial para el 24. ¿En quién está pensando? No. No. Ok. La señora. Para el 24, ¿en quién está pensando? Luis, Leonel, Abel, Ramfi, Guillermo. No sé. No sabe. Ok. ¿Hay tiempo todavía? Usted me pregunta. Usted me pregunta. Vámonos, votora. Vámonos. Para las elecciones del 2024, a nivel presidencial. ¿Usted piensa que seguirá Luis Sabinader, si entrará Leonel, Abel Martínez? Luis Sabinader. Luis Sabinader. Ok. O sea, que siga Luis. Sí. Gracias. Seguimos. ¿Y la amiga, qué dice? ¿Pal 24, con quién? No. Amigo. Venga. ¿Y el comando, qué dice? ¿Pal 24, con quién? Pal 24, con Leónel Fernández. Leónel Fernández. Gracias. Adelante, comando. Pal 24, ¿qué hacemos? Sigue Luis, viene Leónel, Abel, Ramfis. ¿Con quién? Para las elecciones del 24. ¿En quién está pensando? Que siga Luis Sabinader, que venga Leonel Fernández, Abel Martínez, Ramfis Trujillo, Yadira Marte. ¿Cuál es la opción? Bueno, yo veo que ahorita está haciendo cosas buenas. Sí. De que se hace cosas buenas. En este pueblo, los hombres que están comiendo, van a comer un comedor y no tienen que pagar nada. Eso está bien. Entonces, ¿tú opinas que siga? Sí, que siga ahí. O sea, tendría que aumentar los suelos. Ok. Muchas gracias, mi hermano. ¿Y la amiga, qué dice? ¿Pal 24, con quién se va? Abel Luis Leonel, Ramfis. Luis. Abel Leonel Luis o Ramfis. Abinader. Abinader, gracias. Abel Leonel Luis o Ramfis. Leonel. Abel Leonel Luis o Ramfis. La fuerza del pueblo con Leonel. Fuerza del pueblo, Leonel. ¿Y la amiga? La fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. Y el caballero, Abel Luis Leonel o Ramfis. Luis. Luis. Gracias. Abel Leonel Luis o Ramfis. Bueno, yo no sé ahora mismo decirle nada. A ver, ¿qué pasa? Yo casi no lo conozco a Angúr. Bueno, vivimos en el negocio, así en las calles. Pero nada, cuando viene a ver, no podemos ir con Abel. Gracias. Gracias. Abel Luis, Leonel o Ramfis. ¿O quién? No. Dime. Abel Luis, Leonel o Ramfis. Es la pregunta. ¿Cómo fue? Abel Luis, Leonel o Ramfis. Leonel para mí, Leonel para mí. Leonel Fernández. Caballero. No. Y el caballero, con el permiso. Abel Luis, Leonel o Ramfis. Ramfis Trujillo. Bueno. Por Leonel. Perfecto. Desde Cotuí. Abel Luis, Leonel o Ramfis. ¿Con quién es? Yo soy de los Trujillos. Ramfis Trujillo. Sí. Amén. Gracias. Para el 24. ¿Con quién? Abel Luis, Leonel o Ramfis. Ay. Ay. Le dio pena. ¿Y la amiga? ¿Qué dice? Abel Luis, Leonel o Ramfis. ¿Dame un nombre? Abel Luis, Leonel o Ramfis. Abel Luis, Leonel o Ramfis. Con el león, con el león. Con el león. El león, fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. ¿Está duro aquí en Cotuí? Pero claro, lógico. Eso es lo que va. Gracias. Ahí es que vamos. Gracias. Abel Luis, Leonel o Ramfis. ¿Con quién? Luis. Luis. Usted también con Luis. Gracias. Vamos a ver. Abel Luis, Leonel o Ramfis. Amén. Amén. Abel Luis, Leonel o Ramfis. Luis. ¿Qué Luis es? Luis, a ver nada ahí. Ah, pero con quién le gana. Nada. Luis. Luis. Con Luis. Con Luis. La amiga. Con Luis. La amiga. Leonel. Leonel. ¿Y usted? Abel Luis, Leonel o Ramfis. Leonel Fernández. Leonel Fernández, fuerza del pueblo. Con el permiso. Abel Luis, Leonel o Ramfis. Ramfis Trujillo. Ramfis Trujillo. Muchas gracias. 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 Ay Dios mío. Abel Luis, Leonel o Ramfis. Con todos los días. ¿Qué? 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 Por Trujillo, por Trujillo. Ya, Luis. Leonel Fernández, la fuerza del pueblo. Con eso le nos vamos. Amén. Abel Luis, Leonel o Ramfis. Mira, le están dando dinero. Leonel Fernández reina hasta la tambora. Hasta la tambora. De la vuelta. De la vuelta. Joder por el mundo. Fue aquí. A ver. Leonel Fernández. Leonel Fernández. A esta vuelta. ¿Cómo están diciendo que no de hace rato? Abel Luis, Leonel o Ramfis. ¿Cuál? Abel Luis, Leonel o Ramfis. Luis. Luis. Y el caballero. Abel Luis, Leonel o Ramfis. Abel. Abel. ¿Y usted? Leonel. Leonel. Abel Luis, Leonel o Ramfis. Luis, sin duda. Muchas gracias. 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 La jefatura, Abel, Luis, Leonel o Ramfis. No, 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 todavía no me decimos. Todavía no, perfecto, gracias. ¿A ella? Si le preguntamos, ella es la que estaba pasando el dinero. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Abel Martínez. Abel Martínez. Pero ella está con Leonel y ella no anda con usted. Eso es lo bueno de la democracia. Pero una es Aguilucha y la otra es Liceita. No, la doble es Liceita. La doble es Liceita, pero ahí están a coro. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. ¿Con quién? No. ¿Está bien? El doctor Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Ahora mismo no ha decidido. No ha decidido todavía. La señora sí. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Leonel Fernández. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Leonel. Leonel Fernández. Gracias. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Luis. Luis Abinader. Muchas gracias. Y la amiga. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. 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 Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader, Ramfis y Trujillo. Leonel Fernández. Leonel Fernández es el suyo. ¿Y los caballeros acá? Luis Abinader y el voto sorpresa. ¿Y la amiga? ¿Qué dice? Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Luis. Gracias. Espéralo ahí. La generación X. Para que lo sepa. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Sin opinión. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Leonel. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Luis Abinader. Leonel Fernández. ¿Y la amiga? Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Leonel. ¿Y la amiga? No. ¿El caballero? El león. No. Rubén león. Te di chance de ya para acá. Dime un nombre. ¿Y la amiga? Vamos para allá. La gente del transporte. Es fácil. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Abel. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Abel. Luis Abinader. Leonel. ¿Y usted? Leonel. Leonel. ¿Y el caballero aquí? Luis Abinader. Abinader. ¿Y aquí? Por Leonel. Leonel. Por el líder. El líder. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. ¿Eh? Abel, Luis, Leonel o Ramfis. ¿Leonel? ¿Leonel, Leonel, Leonel? Abel Martínez. Luis Abinader. Luis Abinader. Leonel Fernández. Ramfis Trujillo. ¿Con quién? Barón. Yo le voy a decir la verdad. Yo no soy... Yo no voy a contar a ningún gobierno. Ok. Usted no es contrario de ningún gobierno. Excelente. ¿Y el caballero? Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Abel Martínez. Muchas gracias. La jueza del pueblo. Fuerza del pueblo con Leonel. Y el caballero. Yo no voy a contar a ningún gobierno. Se va con Luis. Se va con Luis. Muchas gracias. Afuera que va. Se va con Luis. Y ahora, José. ¿Sigo para allá? Esto está vacío ahí. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Luis. Que siga Luis. Luis. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Luis. Gracias. Aquí somos de Luis. Todos son de Luis. Cotuí es de Luis. Enterito. Bien. Interito. Gracias. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. No. ¿Está bien? Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Leonel. 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 Mil veces. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Dios mío. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Eljuidero.com. Se llama esa página. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader. Luis Abinader. Luis Abinader. Ya. Sencillo. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Leonel. Caballero. Leonel. Leonel Fernández. Leonel. Leonel. El amigo, buen provecho. Sí. Buen provecho. Gracias. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. ¿Cómo? Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Luis. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Luis Abinader. Luis Abinader. ¿Cómo es, patrón? Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Adiós, abinader. La leyenda. Luis Abinader no se puede ir al gobierno. Tiene que quedarse. Tiene que quedarse. No va a ir al cambio. Gracias. Por favor, hay un cambio de gobierno. Y explota. Un cambio de gobierno. Y el tuyo, bueno. Hola, amiga mía. Hola, mira tu mordito tamaño de este viciado. No me pregunto a cosas difíciles, por favor. ¿Por quién voy a votar? Abel, Luis, Leonel o Ramfis. ¿Quién es Ramfis? Ramfis Trujillo. Ramfis Trujillo. Así, tú me vas a coger así bailándome. ¿Está bien, dale ahora? Ahora, me ha ido una mujer seria. Claro. Dime de nuevo. Abel, Luis, Leonel o Ramfis. Leonel. Leonel Fernández. Muchas gracias. Abel, Luis o Leonel. Leonel, dijo ella. Dice ella, Binader. Abel, Luis o Leonel. No. No, negativo. Abel, Luis o Leonel. Leonel. En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radio Republica Punto Do presenta... La encuesta.